La claridad, la claridad de sentirme yo, la paz. Yo busco la paz interior para conseguir aprender de trabajar yo conmigo misma. Tenía tanta información, Susana, que no lo podía poner en orden. No entendía, no me aclaraba. Yo digo, es como si fuera una lucha dentro de mí, una lucha interior, el conflicto interior puede ser, porque no podía aclararme, ponerme en el sitio para decir, empiezo con esta cosa. En todo. En todo, Susana. En todo. Eso es muy importante porque ves de otra manera la vida. Yo me encuentro fenomenal. De cuando descubrió la geometría, a ver si lo digo bien, geometría sagrada, pero es fenomenal. Yo creo que ahí es el punto que todo el mundo lo debería saber. Es fenomenal, Susana. Es una pregunta. Yo me siento fenomenal. Imagínate, ¿cómo voy a decir que no me siento bien? Y feliz y alegre cuando he descubierto las cosas muy importantes. La primera meditación para mí fue hasta el profundo, ¿eh? La verdad, desde el punto. ¿Cómo se llama? La semilla, la meditación de? Del toroide. Del toroide. Para mí fue el despierto total. Yo he sentido, Susana, yo he sentido como viene la madre tierra y me abraza. Lo vi. He sentido y lo vi. He sentido como viene la madre tierra y me abraza. He sentido que ahí es tu lugar donde eres más amada. Para mí eso fue fenomenal. Con este fue, creo yo, que más el despierto de todas. Para mí ha sido tu curso muy especial. Para mí, de verdad, Susana, te lo digo, ha sido genial, fenomenal. Me has ayudado infinidades de cosas. Gracias. Gracias.